Antonio ha prometido tratar de hacerme un gol pero quiere tratar de hacerme un gol con unos guantes de Egea que me está regalando así que dedica que son de Egea por favor No, son de David, bueno, me los regaló y bueno y aquí está Míralos para que se vean Ah, perdón, Egea, Egea Muchísimas gracias No, 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 muchísimas gracias Ahora sí, que va a pipón